Un cinturón para evitar las fracturas de cadera en personas mayores. Es la idea que tuvo Carlos Jesús en Granada cuando una familiar sufrió esta lesión. Así nació Protec, un dispositivo que es capaz de desplegarse automáticamente entre el usuario y el suelo al detectar una posible caída. Un cinturón que se lleva como una prenda de vestir cualquiera, que se puede llevar incluso bajo la ropa, que no es pesado, que es ergonómico y que no requiere mantenimiento. Para atentar la idea con un sistema reversible, a diferencia de otras iniciativas. Es reversible porque el mecanismo puede rearmarse, de tal modo que permite más usos cada vez que se dispare. Este cinturón lo han desarrollado en Málaga, en Métrica 6, una spin-off de la Universidad Malagueña. Lo que hace es desplegar un material amortiguante en el momento en el que detecta que una persona se está cayendo, protegiendo la zona de la cadera. Este material, además, es un material amortiguante experimental, casos muy concretos de alto impacto, como por ejemplo cascos de jugadores de rugby o para espalderas en motociclista. Una solución innovadora para la población de edad más avanzada, la cual sufre la mayor parte de las caídas y son quienes experimentan las consecuencias más graves derivadas de estas. Para mayores de 65 años, uno de cada 20 ingresos está relacionado con la fractura de cadera. Solamente el 50% recupera la autonomía previa. El cinturón lleva una centralita que integra una batería, unos sensores para detectar las posibles caídas y el disparador que acciona a los protectores. No solamente reconoce cuándo se produce esa caída, sino que además genera una base de datos con esa información, una base de datos que no existe a día de hoy a nivel mundial. El prototipo ya es funcional y ha recibido diferentes reconocimientos, como el Accessit en los premios Fundación Domumbi, que reconocen el compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Gracias. 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 Gracias.